Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a mi canal y en este video les voy a mostrar paso a paso mi rutina para cabello decolorado, como pueden ver, pues lo tengo decolorado y tinturado, entonces les voy a mostrar cómo me lo cuido. Les dejo mi Facebook y mi Instagram para que vayan a seguirme ya, 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 ya. Espero que les encante el video, vamos a ver. Bueno, entonces esto empieza así, con el pelo sucio la noche anterior, así lo más puerco que pueda tenerlo, me lo cojo en una cola de caballo y solamente como del caucho hacia las puntas del pelo me pongo aceite de coco. Lo embadurno lo mejor que pueda, o sea, que no me quede ni un solo pelo sin aceite de coco. Pero eso sí, esto lo hago solamente como en la parte que les dije, porque es que si yo me llego a aplicar aceite de coco las raíces, el pelo no me dura limpio ni medio día, entonces no. Bueno, y acá me voy a aplicar aceite de argan, entonces hago como dos tic-tic en mi mano, me lo esparzo bien por las manos y me lo unto también por toda la cola de caballo, o sea, lo que más pueda. Que esa cola de caballo me quede impecable. Y me voy a dormir. Al otro día, después de que descansé como son y sienta, me tengo que lavar el pelo, obvio. Entonces me aplico este shampoo y este acondicionador que son como para raíces grasosas y puntas secas. No son lo mejor del mundo, pero aguantan. Y ahora después de que me enjuague el acondicionador y el shampoo, me aplico este producto que es una cosa espectacular. Es de caviar. Y me hidrata el pelo de una forma que ustedes no se lo imaginan. Me lo aplico solo en las puntas, como de medios a puntas y ya. Divino. Y después viene esta otra divinidad, que también es una cosa de otro mundo. Es como a base de aceite de argan y también me lo aplico sobre el otro tratamiento. O sea, como que no me enjuago el otro tratamiento y este me lo aplico encima. Y me los dejo ahí durante todo el baño, mientras me enjabono, me depilo, etc. Bueno, ya salgo del baño, dejo que el pelo se me seque un poco. Me lo divido en dos. Y bueno, bueno, sin que se me caiga el pelo, obviamente. Es como que esta vaina no me agarra bien. Ok, no importa. Y termino de secarme el pelo, pues, con mi secador común y corriente. Yo sí me lo seco en la temperatura más alta. Yo sé que ustedes me van a decir, ay, pero eso te reseca. Sí, yo sé, pero es como que necesito secármelo rápido. Entonces lo hago así. Y bueno, como pueden ver, me lo divido por secciones. A veces me jalo un poco el pelo. Y me lo seco súper bien. Así cuando quede ya así bien esponjoso. Y viene mi mejor amiga, la plancha. Entonces, mientras la dejo calentar, me desenredo súper bien el pelo con mi súper cepillo, que lo amo. Y lo vuelvo a seccionar, porque es que yo tengo mucho pelo. Entonces, así me queda más fácil plancharmelo. Entonces, bueno, ya seccionadito, agarro una sección de pelo muy delgada. Ni muy delgada, ni muy gruesa. Pongo mi cepillo y paso la plancha. De esta forma, solo tengo que pasar la plancha una vez. Si no, la tengo que pasar varias veces. Entonces, el pelo ya me queda más liso y es más fácil. Y bueno, ustedes entienden, ¿no? Algo que sí aprendí a las malas es que no tengo que plancharme el pelo mojado ni húmedo, porque se vuelve como un chamizo reseco. Así que no. No, no, no. Y bueno, acá ya tengo mi pelo planchadito, bonito y organizadito. Vean así como se ve de hermoso, se ve sano. Qué estúpida que soy. Y para terminar todo este proceso, me voy a aplicar un poco más de aceite de argán solamente en las puntas como para sellar el peinado, que el pelo se vea hidratado, que se vea lindo, que se vea brillante. Más brillante, obvio. Y listo, mis amores. Ya. Esta es mi rutina. Vean, vean esa belleza. Por favor, admírenlo. Ay, Dios mío, Laura, por favor. Bueno, mis amores, y esta fue mi rutina de cabello. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les mando muchísimos besitos gigantes. Acá les vuelvo a dejar mi Facebook y mi Instagram, que subo fotos todos los días para que vayan a verlos. Espero que nos encontremos por allá, en serio, de todo corazón. Y nos vemos la próxima, mis amores. Chao.